Hola, gracias por conectarse a otro video. Pues hoy el Economic Advisor de la Casa Blanca aclaró. Kevin Hasser dijo, hay otro estímulo que vendrá en camino, vamos a ayudar al pueblo. Esas fueron sus declaraciones esta mañana y esto se confirma. Los republicanos quieren otro estímulo, los demócratas quieren otro estímulo, Donald Trump quiere otro estímulo, la Casa Blanca en general quiere que le manden otro estímulo al pueblo. Ellos han reconocido la necesidad y la gravedad del problema y saben que un estímulo de 1.200 dólares, que sabemos que todavía hay muchos que no lo han recibido, no fue suficiente. Así que el desempleo sigue bajando, ahora se encuentra en 13.3. Estuvo bien alto en las semanas anteriores, pero esto no quiere decir que porque esto esté sucediendo no vayan a mandar otro estímulo. Ya ha sido confirmado en los últimos días que un estímulo económico por segunda vez viene en camino. La Casa Blanca está tratando de hacer un plan, ellos están trabajando en ver qué pueden ellos proponer. También sabemos los otros estímulos que han sido propuestos anteriormente por los republicanos y los demócratas en la Casa de Representantes. Hemos estado hablando de la lentitud que ha tenido el Senado en procesar y ponerle atención a los estímulos, pero en los últimos dos días el presidente ha hablado para ayudar a aquellos que están desempleados y extender el desempleo, si es posible, hasta fin de año. Ayer también nuevamente el presidente aclaró y dijo que viene otro estímulo económico que va a ayudar a los restaurantes, a las compañías. Así que muy buenas noticias. Usted se preguntará, ¿pero para cuándo esto va a suceder? ¿Va a pasar esto que manden otro estímulo? Bueno, esto ha sido confirmado por muchos medios, por diferentes instituciones federales, desde la Reserva Federal, Casa Blanca, Casa de Representantes, Senado, ya es confirmado. Todos saben que es necesario mandar un segundo estímulo. ¿Para cuándo será? No sabemos. Pero esto no va a ser en meses, esto no va a ser en... Esto va a ser rápido. La tasa de desempleo sigue creciendo, más también, por otro lado, hay más personas regresando a sus trabajos. La tasa de desempleo, perdón, bajó, bajó, quise decir, al 13.3%, pero, por otro lado, siguen siendo personas despedidas en su trabajo. Algunas compañías han cerrado por completo y se dice que las compañías van solamente a través de vuelta a un 40-45% de sus empleados que ellos dejaron ir por este problema económico. Así que, muchas personas, más de la mitad, no van a regresar al trabajo anterior. Tendrán que regresar una vez la economía se recupere a un trabajo diferente a un nuevo trabajo. El IRS ha dicho que tenga cuidado con los scammers. Están mandando muchos correos electrónicos pidiéndole a las personas algún tipo de dinero de que le manden dinero para ellos de vuelta mandarle un depósito. El IRS ha dicho en varias ocasiones que no tomen ni atención a estos correos electrónicos ni cartas que llegan por correo porque ellos solamente se van a comunicar con usted a través de cartas pero viene con el cuño federal del IRS también viene con la dirección web que termina en GOB. Tenga muchos cuidados las llamadas que esté recibiendo no mandarle dinero a nadie. Ya yo he recibido alrededor de cuatro llamadas en los últimos siete días de scammers son criminales en un crimen organizado que ellos se unen y empiezan a hacer esto para sacarle dinero a las personas y aprovecharse de esta situación. ¿Qué está pasando con el coronavirus? El coronavirus sigue en aumento muchas personas están siendo contagiadas y está de nuevo el rumor que se está corriendo por todas las empresas de abril a una capacidad de 100% sabiendo que ahora mismo no tienen una protección de ser demandados. Las compañías como habíamos dicho anteriormente en otros videos tienen miedo muchas de ellas a abrir a una capacidad de 100% porque pueden ser demandados por sus empleados si ellos contienen de alguna manera u otra el virus y son contagiados ellos saben que pueden ser demandados por sus empleados ahora recuerden que hablamos de uno de los estímulos que está proponiendo una protección para que no puedan ser demandadas las compañías si sus empleados se enferman y obtienen el coronavirus muchas personas no tienen el corazón para hacer eso pero otras personas están listas para aprovecharse y demandar sabemos que hay muchas personas que son así hay personas que ahora mismo están tomando esta situación del coronavirus para hacerse provecho y también para sacar tratar de sacar dinero a una situación económica que colapsó en el mundo entero y desgraciadamente sabemos que siempre va a haber personas que se van a hacer provecho de alguna manera u otra de diferentes situaciones que tengamos nosotros el pueblo no todo el mundo va a ser íntegro no todo el mundo va a ser sincero no todo el mundo va a ir recto y caminar con la verdad eso hay que tenerlo en cuenta mucho mucho cuidado porque las tarjetas vienen en unos sobres que no parecen del gobierno las tarjetas como las había dicho ahora les voy a decir las tarjetas vienen de una compañía que se llama Money Network Card no dice IRS afuera no dice ninguna agencia federal tenga cuidado no la tire les repito esto a todos los videos porque es triste saber que todavía siguen personas reportando que han tirado sus tarjetas a la basura mucho cuidado porque las últimas personas que quedaban por recibir el primer estímulo de 1200 dólares prácticamente casi 100% de ellos iban a recibir una tarjeta prepagada con esta tarjeta puede comprar en el internet puede comprar en persona puede transferir dinero a su cuenta de banco también puede sacar dinero una ATM y viene con una protección de fraude y también si se le pierde está protegida y usted no tendrá nada de que preocuparse si algo así pasa ok muy importante están hablando también por otro lado de los demás estímulos unas personas están hablando con respecto a a que va a haber para ellos porque ellos muchos han recibido dinero siendo depende ha habido una gran confusión porque siendo depende no está supuesto recibir el primer estímulo más sin embargo muchas personas ya han dicho que ellos están depende con los hijos o con otra persona que las cuales son responsables por ellos más sin embargo ellos también han recibido un estímulo de 1200 dólares hablando del tema del primer estímulo entonces hay una gran confusión porque mucha gente sabe que no lo van a recibir pero otros lo están recibiendo también tenemos el otro problema de que hay personas que están recibiendo demasiado dinero es decir usted está supuesto a recibir 1200 dólares pero por alguna razón se le ha depositado o se le ha enviado una tarjeta prepagada con mucho más dinero 300 500 dólares extra sabe usted que hablamos la semana pasada con respecto a ese tema donde el IRS no habló y dijo que no es necesario entregar ese dinero pero si usted le faltó dinero en su depósito y no llegó a los 1200 dólares también está la otra polémica que puede haber sido porque usted deba algún dinero algún agencia federal o deba child support así que tiene que saber usted exactamente si usted tiene algún tipo de deuda con el gobierno en caso que le recortaron su depósito puede también hacer puede también ser una equivocación y entonces lo que usted tendría que hacer cuando vuelva a hacer sus taxes usted tendría que poner eso en sus taxes del próximo año y declararlo para que esa cantidad que faltó se la pongan en su se la devuelvan ok eso está aclarado se ha dicho ya en dos ocasiones el IRS ha sido bien claro en ese tema que vamos a esperar en los próximos dos o tres días ahora mismo el senado está haciendo está haciendo ellos ellos están siendo borbandeados por por todas estas personas en diferentes agencias federales porque todos han reconocido que el senado no ha tomado acción y no ha ido a una velocidad que debía haber ido tomando diferentes vacaciones y también no prestando la atención hay un bill aquí que es de 1800 páginas no tenemos tiempo de estar quedándonos días extras en la casa o agarrando más días de vacaciones tenemos que trabajar en lo que el pueblo necesita y poner todas las horas necesarias hasta que vengamos a un acuerdo así que espero que de alguna manera haya recibido algún valor en este video muy importante tenga cuidado con lo que recibe en su casa no le vaya a mandar dinero a nadie tengo una persona que dice que le mandó dinero ahora que me acuerdo le mandó dinero a una persona que le pidieron dinero a cambio de recibir un depósito le hablaron también del tema del estímulo no entiendo como hay personas que caen en estos tipos de scammers de fraudes pero tengan mucho cuidado vamos a conectarnos próximamente en otro video hablando de detalles y de lo que está sucediendo nuevamente hoy el Senior White House Advisor Economy Advisor de la Casa Blanca Kevin Hazard dijo que viene otro estímulo que no económico y que es necesario así que gracias por escuchar próximamente nos vemos en otro video